Buenos días, bienvenidos a los nuevos paseos por la ciudad de Oslo. En esta ocasión vamos en un tranvía, sábado a la mañana. Había un gran evento deportivo en el centro de la ciudad, por eso nos vamos a encontrar algún automóvil más que de costumbre por esta calle. Porque en las calles del centro la mayoría están cerradas al tráfico, al poquito tráfico que hay. Pero la mañana del sábado, para la gente que le gusta utilizar el automóvil, complicada. Nosotros como siempre vamos en el tranvía y estamos bajando por la calle Teresgata desde Adastuen, que hemos empezado el recorrido en el que estamos ahora desinmersos. Y hemos tomado una posición privilegiada justito detrás del señor que maneja el tranvía. Estamos en uno de estos tranvías de antigüedad media, tiene como unos 20 años, tendrán aproximadamente. Me equivocaré un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero aproximadamente ni son los más antiguos que tienen 40, ni los más modernos que apenas tienen dos años. Y estamos bajando ya hacia la zona de Bislet. Bislet y vamos a aprovechar, porque siempre el transporte público podemos enseñaros más de la ciudad en un vídeo más cortito. Andando necesitaríamos muchísimo tiempo para enseñaros todo lo que acontece en la ciudad de Oslo. Sentados aquí en primera fila, como os podéis imaginar, tenemos una vista panorámica de cómo avanzamos por la ciudad y nos vemos todos los detalles perfectamente. Bueno, estamos ya llegando a Bislet, una zona conocidísima, que es una zona estupenda para vivir. Vive muchísima gente en esta zona muy central de la ciudad, pero que hay edificios emblemáticos. Tenemos una iglesia preciosa, allí al fondo del ladrillo rojizo. La veis aquí, tapada por los árboles, están los baños de Bislet, de principio del siglo XX. Y a la izquierda, que no vemos en esta ocasión, está el mítico estadio de Bislet, un estadio con una pista de atletismo impresionante, de las mejores del mundo, según la catalogan los profesionales del atletismo mundial. Bueno, seguimos bajando, según avanzaríamos, nos estaríamos dirigiendo a la zona de la Universidad de Oslo Metropolitano. Mira, el modelo del tranvía que estáis viendo, que está ahora parado frente a nosotros, es el mismo modelo que en el que vamos montados nosotros en estos momentos. Son unos tranvías muy altos, grandotes, lo que pasa es que su diseño interior ya hace tiempo que tiene escalones por dentro, para subir a los asientos y demás, pues ha dejado de ser tan atractivo si te quieres mover por dentro del tranvía cuando va en marcha. Y bueno, le quedará vida todavía, pero son cosas que en el pasado no se tenía tanto cuidado, y ahora en los nuevos tranvías, pues está perfectamente todo el piso del tranvía, allí por donde fuere es diáfano para poder moverte, tengas o no tengas dificultades. Aquí giraremos a la derecha y nos enfocaremos, quiero enseñaros y comentaros exactamente por qué zona de la ciudad de Oslo estamos. Si miráis ahí al fondo, entre los dos últimos edificios del todo, se ven un arbolado, se ven unos árboles, bueno, pues aquello sería la parte trasera del parque del Palacio Real. Hemos pasado muchísimas veces, hemos entrado desde ahí muchísimas veces dentro del parque para enseñaroslo, pues bueno, pues en esa situación estamos. Si seguiremos de frente, el tranvía giraría a la derecha y subiríamos a Mayostuen por Bustavallen, en esta ocasión, como vamos al centro de la ciudad, el tranvía gira a la izquierda y vamos a bajar hacia la zona de Hoverplash y ya nos encontraríamos en el centro, centro de la ciudad. Aquí hay una diferencia, en otras zonas van las dos vías por la misma calle, bueno, pues esta calle es un poco estrechita, no daría para que hubiera todo tipo de servicios en condiciones y entonces por esta calle solo baja una de las líneas y el trayecto de subida lo hace por otra calle paralela a esta. Aquí cuando llegamos a Hoverplash, vemos a la izquierda, hay que ahora vemos de frente, y un poco hacia la izquierda estarían los edificios de Oslo Met, la Universidad Metropolitana, en pleno centro de la ciudad, muchísimos alumnos, así que a las horas punta estos tranvías suelen ir bastante llenos de gente, no muy apretujados, pero hay momentos en los que sí, que es para ser Oslo, que no estamos tan acostumbrados, si están bastante llenos, pero bueno, son unas pocas horas, no unas pocas horas, unos pocos minutos, y no es nada exageradamente insoportable. Bueno, seguimos, estamos cerca de la zona de Tullinloca, estaríamos en la parte baja del parque del Palacio Real, y aquel edificio que vemos amarillo, de ladrillo amarillento, es el Museo de Historia. Una visita imprescindible, si algún día venís a Oslo, es visitar este museo, hay cosas impresionantes. A la izquierda vemos los nuevos tranvías, preciosos, os decía, visitar el Museo de Historia es revivir la historia de Noruega completamente. Y este edificio rojizo, que está muy parecido al que hemos pasado del Museo de Historia, antes era el Museo Nacional, el Museo Nacional se ha construido nuevo, ya os hemos mandado algunas fotos del interior, también de su cafetería, tenemos más cosas para mandaros, en estos días os lo vamos a hacer llegar, se quedó en desuso porque ya necesitaba más amplitud, lo están renovando, no sabemos cuál va a ser su nuevo significado dentro de la ciudad. Y ese edificio de frente que vemos, blanco, es la Casa de la Justicia de Oslo. Los Juzgados de Oslo. En teoría deberíamos de seguir de frente por la calle de al lado de Los Juzgados, pero como están las calles de la ciudad cerradas, pues el tranvía también hace aquí un giro, está preparado para que entre calles vuelva en la dirección contraria. Y se acabó el trayecto por hoy. Aquí estamos, en el centro de Oslo, que podemos visitar, y podéis visitar cuando queráis. Nos vemos amigos, un saludo.